Bienvenidos de nuevo a la Teams Experience, una sala para vivir la experiencia completa de Teams. Adelantándonos a la vuelta a las oficinas con la nueva ley del teletrabajo, hoy hemos venido a compartir nuestra visión de un puesto de trabajo híbrido donde cualquier persona puede colaborar de la misma forma, esté donde esté. En este capítulo vamos a enseñaros las diferentes posibilidades y funcionalidades que tenemos disponibles en Teams para salas de reuniones o espacios de colaboración. Con los dispositivos de Teams, todos los participantes de la reunión podrán tener la misma experiencia independientemente de si están físicamente en la sala o están conectados en remoto, sin perderse ningún detalle visual, auditivo o de contenido. No os lo perdáis. Hola Bea. Hola Nacho, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Vamos a la sala que tenemos reunión con Pino? Perfecto. Anda, qué chulo. ¿Qué es esto? Son los nuevos paneles de Teams. Aquí puedes ver la agenda del día, incluso la ocupación de la sala y si está libre puedes reservarlo. Además, tienes el código de color indicándote la ocupación. Qué útil. Además, esto puedo ver si está reservada y no ocupar la sala. Genial. Vamos para adentro. Muy bien. Oye, Nacho, ¿y estos dispositivos para qué sirve cada uno? Pues tenemos una Team Rooms, ¿vale? Y tenemos también una Surface Hub 2S que además las tenemos configuradas en modo coordinado para que cuando te unas a las reuniones puedes aprovechar las ventajas de los dos. ¿Y lo hace automáticamente sin darle a ningún botón? Sí, simplemente le das aquí a unir a la reunión y ya nos unimos a la reunión con Pino. Primero se conecta a la MTR que le acabamos de dar al botón y automáticamente enlazará con la Surface Hub. Como ves ahí, ¿vale? Y directamente te abre también la pizarra para que puedas colaborar. Vamos, más fácil imposible. Mira, además ya está nuestra compañera Pino conectada. Hola, compis, ¿qué tal? Hola. Hola, Pino. Pino, me gustaría hacer un brainstorming de ideas en la pizarra. ¿Y eso es posible? Sí, podemos utilizar la Surface Hub 2S. Le das a compartir la pizarra y así podemos colaborar todos. Vale, voy a probarlo. Veo que la cámara está cambiando de plano cuando te has movido a la Hub. ¿Eso es automático? Sí, justo. Se llama auto framing y lo que hace es ajustar en función de las personas que están en la sala para que salgan todos. Oye, Nacho, ¿y a esta reunión me puedo unir desde mi dispositivo móvil? Hoy no me he traído el PC y me gustaría compartir una presentación con vosotros. Sí, claro. Desde el móvil te conectas a la reunión de Teams y ahí puedes compartir la presentación, cualquier documento que tengas en OneDrive o incluso la cámara o la pantalla. Genial, vamos a probarlo. Ahí te unes a la reunión. Eso es, le das a compartir. Eliges el fichero y ahora lo vamos a poder ver los que estamos aquí en la sala y todos los que están en remoto. Pino, ¿puedes verla? Perfecto, ya la veo. ¿Tienes alguna foto de la fábrica que hemos montado? Como no puedo ir a la oficina, no tengo acceso y me gustaría revisar cómo ha quedado todo. Ah, pues mucho mejor. Yo creo que podemos compartir en la cámara y se lo enseñamos. Vale, genial. Voy para allá. Sí, la veo perfectamente. Ha quedado genial. Bueno, os tengo que dejar. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Me ha encantado la experiencia de Teams, pero ¿qué pasa con aquellas reuniones que nos invitan de Webex a Zoom? Pues mira, Bea, si te das cuenta, tenemos varias reuniones agendadas esta tarde con el icono de Webex, de Zoom. Simplemente es darle a unirte a la reunión y nos unimos. Vamos a probar con la de Webex. Ya está, Jimena. Hola, Jimena. Hola, Jimena. En esta otra sala veo que hay un dispositivo distinto, tipo Link One. Sí, es una barra de colaboración. Tiene incluido a la cámara, el micrófono, los altavoces y este panel para poder manejarla desde aquí. ¿Y podemos unirnos a la reunión que tenemos ahora, aunque no hayamos reservado esta sala? Sí, claro. Desde el PC o desde el móvil, si quieres, nos unimos por Proximity Join a la propia reunión. Cuando te vayas a unir, tienes que seleccionar, unirte desde una sala y te aparecerá la que está disponible. Acuérdate que es Baker. Muy bien. Hola, Pino. Hola, Pino. Ah, no nos ves. Espera, te pongo la cámara. Ahora sí. Hola. Hola. Hola, compis. Como habéis podido ver, con Teams conseguimos una experiencia completa de las reuniones desde diferentes dispositivos. PCs, móviles, Team Rooms, Surface Cap y barras de colaboración. Tus reuniones más productivas y seguras con Microsoft Teams. Con la colaboración de nuestros partners. Crestron, Rico, Poli, Epos, Logitech, Jealink, Ribbon, Pexip y BT.